¿Qué necesitas para crear tu página web con WordPress? En este video súper cortico te muestro lo que necesitas. ¡Vamos pues! Tienen que tener en cuenta dos puntos. Hay dos tipos de WordPress. WordPress.com y WordPress.org. WordPress.com es la versión limitada. Les van a cobrar por cada ajuste que ustedes quieran hacer. Si quieren utilizar plugins, tienen que pagar. ¿Cuál es la ventaja de este WordPress.com? Ustedes pagan una suscripción mensual y ya tienen alojamiento. Yo no recomiendo WordPress.com porque es la versión no profesional con limitaciones. Yo les recomiendo WordPress.org. Es la versión full sin limitaciones, pero ustedes deben de encargarse de montar toda la página, montar su hosting, su dominio y su diseño. Les voy a mostrar qué necesitan para montar WordPress.org, la versión profesional. No olviden que ya tengo Telegram e Instagram, Camilo Barbosa TV. Los espero por allá donde les comparto tips, novedades, viajes y más contenido. Entonces, lo primero que necesitas cuando vas a crear tu página web con WordPress es, lo primero, un alojamiento o lo que llamamos el hosting. Es donde tu página web va a estar alojada. Existen muchos tipos de alojamientos. Demasiados, demasiados. Pero, ¿yo qué te recomiendo? Te recomiendo esta empresa, BANA Hosting. En este momento tiene un muy, muy buen precio y les recomiendo cualquiera de estos dos planes. Este plan, el plan BANA Starter, donde ustedes pueden montar una sola página web o el BANA Profesional, donde pueden montar páginas ilimitadas. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de hosting? Que ustedes igual tienen toda la garantía de que la página de ustedes va a estar funcionando muy bien. Tienen discos SSD para que mejore la velocidad y tiene toda la seguridad. Recuerden que el hosting se paga de forma anual. Siempre deben pagarlo una vez al año. ¿Qué otros tipos de hosting existen? Alojamiento compartido. Es el que les estoy compartiendo en este momento. Es el más usado a nivel mundial con el que comienzan la mayoría de páginas. Tenemos el hosting reseller que me permite vender hosting. Si ustedes quieren crear un negocio para vender hosting, ese es el de ustedes, hosting reseller. Tenemos hosting WooCommerce para montar una tienda en línea. Y tenemos hosting dedicado cuando mi página ya superó más de 100 mil, más de 50 mil visitas mensuales. Tengo demasiado tráfico, visitas, productos y necesito un sistema que funcione muy muy bien. Que soporte la calidad de visitas y que pueda seguir creciendo. Es el hosting más costoso del mercado. Para cualquier emprendimiento para comenzar, este alojamiento compartido es el ideal. Tenemos el dominio. El dominio es tu marca en línea por el que te van a reconocer y como van a ingresar para buscarte, con el que van a ingresar para encontrarte y entrar a tu web por internet. Recuerden que existen muchos tipos de dominios. Dominios.com, .co, .es, .org, .edu. De todo tipo de temáticas hay dominio. Yo que les recomiendo utilizar el .com. ¿Cuál es la única ventaja? La recordación de marca que tienen los usuarios. Hoy en día, realmente desde hace varios años, la gente sigue recordando de primeras el dominio.com. Si ustedes encuentran su dominio en .com, les va a funcionar muy muy bien. No varía para nada el posicionamiento. Se puede posicionar cualquier dominio con cualquier tipo de extensión, .com, .co, .es. Todas son iguales de posicionar. Recuerden que igual, se renueva de forma anual. En promedio vale 12 dólares. Con el plan anterior que les recomendé, ustedes pueden conseguirlo. Yo utilizo esa empresa con otras dos que les he recomendado en los videos y funciona muy muy bien. Abajo les compartí el link para que lo compren de una y les va a salir a un súper precio. Si ustedes quieren revisar otras empresas de dominio más económicas o quieren revender dominios, les comparto abajo otro video que hice donde les muestro cómo yo he revendido dominios con otra empresa que tiene los precios más bajos para revender. Acá abajo se los comparto. Y por último, ¿qué es lo que necesito para crear mi página web con WordPress? El maquetador. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestro hosting anclado a un dominio. Y dentro de nuestro hosting lo que instalamos es WordPress con nuestro maquetador. El maquetador es el editor visual. Realmente es la pieza clave para crear nuestra página de forma súper súper fácil. Yo trabajo con dos. Para mí son los mejores del mercado. Elementor y Thrive Dimms. Yo sé que muchas personas utilizan otros sistemas que también son muy buenos. Para mí estos dos siguen siendo los mejores. Elementor o Thrive Dimms son editores que les permiten crear su página web desde cero o utilizar plantillas diseñadas que ustedes pueden adaptar a sus estilos. Súper fácil. 100% editable. Elementor. Un solo pago único de 49 dólares por toda la vida. Y su página se les va a actualizar el plugin y ese maquetador. O Thrive Dimms es el que yo utilizo en todos mis proyectos. Vale 90 dólares para 25 webs. Los dos son muy profesionales. Elementor ayuda a crear páginas con muy muy buen diseño. Thrive Dimms es ideal si ustedes son emprendedores y necesitan muchas herramientas de marketing. En mi caso me gusta mucho más Thrive Dimms para todos los proyectos que yo desarrollo. Abajo les comparto el link para que compren cualquiera de los dos. Igual cuéntenme ¿cuál les gusta más? Y ahora ya simplemente con esos tres ya podemos crear nuestra página de WordPress. Como ven en promedio el gasto que ustedes tienen es pequeño. Tienen que pagar su dominio de forma anual. Hosting de forma anual. Y el maquetador solo lo pagan por una vez en la vida. Significa que es al final económico. ¿Qué sigue ahora? Deben definir su estrategia de contenido. Deben revisar qué herramientas de analítica van a utilizar para medir sus compras. Para medir sus visitas, sus usuarios. Revisar qué tipo de plugins sean importantes para su página. Por ejemplo un plugin para que se registren los usuarios desde redes sociales. Para que puedan compartir su página web. Para que los contacten por WhatsApp. Para que creen un sistema de formularios o de mensajes. Ya que eso se acomoda directamente a las necesidades de su página web. Y estrategias de marketing y lanzamiento. Para todos estos temas que son muy importantes y son de estrategia de marketing. Les comparto aquí el link de un curso gratuito que cree para todas esas necesidades. El curso se llama Vende Más. Es gratis y los invito a que lo tomen de una vez. Les muestro todos los temas de estrategia que necesitan. Desde el pre lanzamiento hasta el lanzamiento. Así que chicos revísense ahí el link. Así que no olviden suscribirse al canal. Hoy los saludo desde Medellín. Una ciudad increíble. Un poquito de calor. Chicos no olviden compartir este video con más personas. Suscribirse al canal. Los espero en Instagram. En Telegram. Y nos vemos en el siguiente video. Cuéntenme cual... La silla se movió un poquito. Cuéntenme cualquier duda. Y si ya tienen su página web con Wordpress. Compartan abajo los links. Ahí nos vemos. ¡Gracias!